Y a mi lado el señor Fernando Niembro, Don Niembro. Ya podemos ver a los equipos saliendo de cancha. Así forman hoy ambos equipos. En el arco, Marcos Arguello, Tobias Alvarezín, Nelson Cabrera, Eguino, Lurgio Álvarez, Walter Flores, Damir Miranda, Leonel Justiniano, Juan Carlos Arce, Cardoso, adelante, William Ferreira, Cristian Martínez. En el arco, Rafael Márquez, Juan Ignacio González, Juan Carlos Rojas, Edwin Hernández, Carlos Peña, Luis Montes, Mary Castillo, Hernán Burbano, la delantera la componen, Otoniel Arce, Giovanni Arrechea. Carlos Peña, Hernán Burbano, Juan Carlos Arce. Edwin Hernández, la intercepta, muy flojo el pase. ¡Qué bien defendió, señores! Damir Miranda. Lurgio Álvarez. Se escapa hacia la línea final. Por favor, ya perdieron el balón. Tobias Alvarezín. Manda la pelota hacia adelante. Juan Carlos Rojas. Edwin Hernández. Carlos Peña. No, acaban de perder la pelota. Atención, que puede ser. Hernán Burbano. Le robaron la pelota. Muy buen trabajo defensivo. Damir Miranda. Pase bastante malo. Qué carrera. Nunca dejamos de elogiar la habilidad de este jugador. Cómo el ludo. Recibe el pase en el área. Para mí es saque de meta. Atención, que puede ser. Es un pase que rompe la defensa. Están buscando meter el balón. No hay nadie que lo marque. Recibe el pase en el área. La pelota milagrosamente no entró. Señoras y señores. Grandísimo disparo. Pero no pudo meterla. Se equivoca en el pase. El árbitro pita. Y es el final del primer tiempo. Enorme trabajo defensivo. No perdieron la concentración en ningún momento. Y contuvieron muy bien los ataques del final. Cero a cero. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá veamos goles. Juan Ignacio González. Juan Carlos Rojas. Offside. Quedó enganchado. Otoniel Arce. Otoniel Arce. Justito lo interceptaron. Cardoso. Atención, esta es muy buena. Qué gran oportunidad tuvieron con este muy buen pase. Mamita. Qué posibilidad que acabas de perder. Por favor. Lo único que tenías que hacer era empujar la pelota. Ese pase fue muy malo. Se escapa por el lateral. A ver si puede mandar el centro. Balón largo hacia adelante. Ah no, bueno. ¿Y ahora qué entonces? Eguino. Un pase fuerte hacia adelante. Meri Castillo. Lorgio Álvarez. La gana en zona peligrosa. Gran pase a través de la defensa. Ese fue un intento por abajo. Si no se desviaba, el arquero iba a estar en graves problemas. Señores, entramos en el último cuarto de hora. Pasó muy bien. Tira un pase largo hacia adelante. Walter Flores. William Ferreira. La juega larga. Edwin Hernández. Le saca la pelota y corta la jugada. William Ferreira. ¿Qué hizo? La regaló. Amigos, esta historia se ha terminado. Hoy los delanteros no pudieron ser determinantes. Prácticamente no pudieron vulnerar a las defensas. A pesar del marcador, nunca se ha aburrido un partido cuando los jugadores juegan tan cerca de su nivel máximo. Y eso vimos hoy. Y eso vimos hoy. Un gran partido. Nos vamos, señoras y señores. Fernando Niembro. Mariano Clos. Les agradecemos haber estado ahí. ¡Venga, muy buenas noches! Gracias. Gracias.